Es un premio que se creó hace cuatro años para distinguir a las figuras más destacadas del deporte internacional. Y en este año 2011, el galardonado es un deportista español que con todos los éxitos que ha cosechado y que cosechará, no necesita presentación. Querido Fernando, en nombre de todos los madrileños, como presidenta de la comunidad, y en nombre propio, felicidades, muchas felicidades. Creo que te mereces y mucho este premio por el talento que has demostrado casi desde que naciste, y por la entrega, la capacidad de sacrificio y el juego limpio de los que siempre haces gala en un deporte tan apasionante como es el automóvilismo. Y hay que decir que en la Comunidad de Madrid apreciamos muchísimo los valores del deporte y el talento de los más destacados deportistas. Y por eso estamos encantados de entregar un año más este premio internacional del deporte y mucho más de que seas tú quien lo reciba. Muy feliz Navidad y lo mejor para el 2012.